Y el patrullero tiene experiencia Y toma carrera desde la media luna Y Elías le va a pegar así Gol Gol, 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 gol 1 a 0 de 1 en los penales Eso ya piensamos En qué manera de meter la pierna Fortísima la trota con efecto Al lado contrario La pierna aguanta muy bien Se adelanta Define la posición Y al lado lanzarse Y no le llega a cambio Terminó calambrado Angulo Pero va a cobrar el primer penalti del Atlas Aquí viene Jesús Aquí viene Angulo de Zurda ¡Ajulo! Sin dudar Jesús Angulo A donde iba a cobrar su penalti Hacia su fecha Pero cuando fue cuando se lanza para allá La vuelta pega en la red lateral Y es muy cerca del poste Le va a pegar así Capitán Camilo Nicotas se fue hacia el otro lado completamente, se pasa de precisión, directamente al poste Aldo Roche por supuesto lo aumenta por él y todo el estadio. El especialista sacó ahí de la chistera, vamos a ver al canterano, Edgar Saldívar arranca, le pega. ¡El corazón que termina metiéndose! ¿Creen que lo saben todos el uno del otro? ¡Tecillo de surda de menací! ¡Gol! 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 ¡Tres a dos el León en los penales! ¡Qué claridad y mucha serenidad, engaña perfecto, se lanza Camilo convencido a la derecha y la pelota está al otro lado, media altura, gran cobro de Tecillo. Y viene Brian Trejo a cobrar el cuarto penal Rojinegro con la obligación de... ¡Todo listo, de pierna derecha! Brian Trejo arranca Brian Trejo ¡Con cota le pega! ¡Bien! 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 Fuck. Yeah man! C selected! ¡Sab eres lo queственный es nuestro público, Hola 72, somos partjas! Gu resourceos que hemos dejado, es el campeón del pezón mexicano, y lo grita su gente, y vive su estadio, que vive en Honduras, porque el Atlas es el campeón, desde 1951, y hoy, 12 de diciembre, 12 de diciembre del 2021, el Atlas celebra, el Atlas es campeón de México. La revancha, el desquite que esperó durante 22 largos años después de ganar en aquella serie de penales en Toluca, después de aquel penal de la tierra que está dada, que fue saciado por un distante, hoy, por fin, fue saciado. ¡No! ¡No! ¡Oh, sí, sí! ¡Ah! 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 Este video es dedicado a mi tío Rosendo Velasco Jiménez, porque él fue aficionado del Atlas toda su vida, nomás que se nos adelantó en el camino poco antes de que el Atlas se coronara. Así que tío Rosendo, nuestro Atlas quedó campeón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!